La historia hablaba de un juego, de risas, de sueños, del sol Relatos que viven adentro del alma y del cuerpo que enseña el amor El juego recién comenzaba, las reglas eran mi obsesión Decías que me relajara, viviera la vida y que creyera en vos La vida es perfecta armonía, disfrutar depende de vos Vivamos una sincronía, una historia divina inspirada en los dos La vida es perfecta armonía, disfrutar depende de vos Vivamos una sincronía, una historia divina inspirada en los dos Creemos esta gran novela, que nadie podrá comprender Romántica pero comedia, la vida es muy bella, animarte a creer A veces nos distraemos, me olvido que hay que jugar Entonces te abrazo fuerte, te miro a los ojos y te vuelvo a amar La vida es perfecta armonía, disfrutar depende de vos Vivamos una sincronía, una historia divina inspirada en los dos La vida es perfecta armonía, disfrutar depende de vos Vivamos una sincronía, una historia divina inspirada en los dos La vida es perfecta armonía, disfrutar depende de vos Vivamos una sincronía, una historia divina inspirada en los dos Y bien inspirada en los dos El juego se ha reinventado Millón y siempre vas a ser Viviendo aquí y ahora sabemos Que el mundo está a nuestros pies Gracias por ver el video